Sí, bueno, esta es una estrategia pensada con el área de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia. Agradecemos al ministro Bacha Bowid, que siempre está atento a las necesidades del municipio a través de los requerimientos que nos hace el Intendente Raúl Jorge. Y en este caso poder brindar no solo a los empleados, sino también a los vecinos del sector la inmunización, no solamente para COVID, sino también la antigripal con la cepa 2021. Así que estamos muy agradecidos por esta gestión, estamos agradecidos a todo el equipo y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, por supuesto, apoyando y dándole refuerzo de recursos humanos al Ministerio para poder llevar adelante toda esta campaña. Sí, bueno, gracias a la colaboración y presencia constante en territorio del Ministerio de Salud apostaron el vacunatorio móvil acá en la Avenida El Éxodo y, bueno, facilitando la vacunación para los empleados municipales y también para los vecinos de la zona. Es una política muy buena en materia de salud acercar el vacunatorio a los distintos puntos de la ciudad y más en lugares como el municipio, donde hay una gran concurrencia de personas. Y, bueno, también entendiendo que el empleado público, como servidor público, con estar en contacto con personas, tiene mayor responsabilidad social en poder vacunarse y poder estar inoculado para evitar mayores contagios. Bueno, hemos adherido totalmente al decreto provincial. Tenemos la responsabilidad por el respeto a los compañeros de trabajo acá en el municipio y a la necesidad de dar servicios permanentes, de tener todas las normas de protocolo para justamente los usuarios, los vecinos que vienen al municipio, donde tenemos que dar toda la seguridad necesaria con esta activa y profunda medida que ha tomado la provincia de que todos los empleados públicos y los funcionarios deben estar vacunados. Así que estamos llevando a cabo ya en este primer día, ya en lo que va de la mañana, más de 80 vacunados. Está trabajando muy bien todo el equipo. Hay una gran cola. Esta mañana era mucha más grande. Así que estamos muy contentos de poder colaborar y formar parte de esta campaña que tiene que ver con la seguridad de todos los municipales y también de todos los vecinos a quienes nos debemos.